La elección de 155 constituyentes hace apenas una semana es uno de los hechos políticos más importantes en casi medio siglo, y quizás en la historia de Chile. Entre otras, por las siguientes razones. Ganamos las mujeres. Después de siglos replegadas al ámbito doméstico, o a representar lo que en política se llamaba asuntos de mujeres, una gran cantidad de ellas asumió el desafío de presentarse con propuestas para escribir una constitución con perspectiva de género y que garantice los derechos humanos de los habitantes de Chile, desde los básicos como la vida, hasta los económicos y sociales. Aunque contaron en general con menos recursos que sus pares hombres, ellas arrasaron en las urnas. Tanto así que la paridad tuvo que aplicarse para corregir la subrepresentación masculina. ¿Quién lo hubiera dicho? Ganó el pueblo. A diferencia de lo que ocurre en el Congreso, según un análisis que hizo la tercera, más de dos tercios de los constituyentes vienen de escuelas públicas o particulares subvencionadas. Y menos de un tercio salió de colegios privados, que además no son, salvo excepciones, los tradicionales de la élite. Ganó la juventud. La edad promedio de las y los constituyentes es 45 años y la más joven tiene 20. Ganaron los pueblos originarios, las regiones, la diversidad. Pero también hubo perdedores. Perdió el dinero como indicador de éxito de una campaña. Si bien unos pocos constituyentes lograron su elección con un buen apoyo monetario, la gran mayoría de los casos no fue necesario el apadrinamiento de los mecenas de siempre. Perdieron los medios de comunicación tradicionales. Candidatas y candidatos que no tuvieron un minuto en televisión no necesitaron de su venia para resultar electos. Y perdieron los partidos políticos. Sabían desde octubre del año pasado que la elección de la Convención Constitucional venía. Pero se entretuvieron todos estos meses en levantar candidaturas presidenciales y en armar plantillas para las otras elecciones que se hicieron la semana pasada. No la vieron venir. El tsunami les pasó por encima y tuvieron que correr a los árboles para tratar de salvarse. Ningún sistema electoral es perfecto. Y hubo en esta elección más de una injusticia que merita divertirse. Pero está meridianamente claro que en este nuevo ciclo político prevalecerán quienes den cuenta de que sus actos se condicen con las palabras que salen de su boca. Esta noche en Pauta Libre. La inscripción de nombres a las primarias presidenciales desencadenó una debacle en los partidos políticos tradicionales que terminó con renuncias, desacuerdos y candidaturas que se bajaron. Conversamos con dos políticos que marcaron pauta en las elecciones. Karina Oliva, la candidata gobernadora por la región metropolitana y con Tomás Bodanovic, el joven frenteamplista que se convirtió en alcalde desplazando a Cate y Barriga en Maipú. En exclusiva y junto a La Otra Diaria, entrevistamos a Daniel Morales acusado de quemar el metro pedrero y absuelto por la justicia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Iniciamos un nuevo capítulo de Pauta Libre. En una de las semanas, yo diría en estos 30 años, yo que tengo más de 30 años ya reporteando política, creo que es una de las semanas más interesantes. Por todo lo que ya decía nuestra editorial Alejandra y por todo lo que implica lo que ha ocurrido en estos días tan convulsionados. Quiero partir saludando a mi compañera Paula Molina. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Milna, y muy buenas noches a todos quienes están y todas quienes están en la sintonía de Pauta Libre. También quiero saludar, también Alejandra. Alejandra, quiero aprovechar a felicitarte. Alejandra acaba de estar en Nueva York. Ella acaba de titularse en su Máster de Escritura Creativa en Español. Estoy leyendo textual porque ese es el título que tiene tu Máster en la Universidad de Nueva York. Tuve la fortuna de participar gracias a tu generosa invitación a tu examen de grado maravilloso y decirte que siento una gran admiración por este enorme sacrificio que además implica sacar un Máster sobre todo en una universidad tan prestigiosa del mundo. Así que todas mis felicitaciones, Alejandra. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, queridas, por sus felicitaciones. Ya te esperamos acá de vuelta en un ratito más. Ya sabemos que vas a estar de vuelta aquí en el estudio con nosotras. Mina, muy cortito, quiero sumarme a las felicitaciones para la Alejandra Matus que está con nosotras a la distancia y también valorar que no solo se trata de una universidad prestigiosa, del esfuerzo permanente por seguir perfeccionándose, sino que además es algo que ella ha hecho mientras continúa ejerciendo el periodismo, mientras ha entregado información que ha sido reveladora e iluminadora, yo creo, en varios aspectos de la realidad chilena y además con su familia que sabemos las dobles, triples, cuádruples cargas que llevan las mujeres. Así que la felicitación es redoblada. Totalmente. Paula, partes tú nuestro pauta libre. Sí, es en una semana que, tal como tú planteabas, Mina Chindra, ha sido una semana donde las transformaciones empiezan por primera vez quizás con tanta fuerza, particularmente la elección de las y los constituyentes, por fin se reflejan cambios, transformaciones que ya estaban presentes en la sociedad chilena y que un sistema electoral y un sistema de representación acordonado mantenía quizás de manera oculta para una buena parte de la elite, del establishment, del sistema de los medios tradicionales, los partidos políticos tradicionales y otras instancias también del país, de alguna manera se las ingeniaban para no ver. Yo no creo que el país haya cambiado el día de la elección. El país ha cambiado hace mucho tiempo, pero un sistema que corrige, incluyendo a las mujeres, permitiendo que muestren todo su caudal de apoyo, su capacidad de desarrollo político, una elección que permite la representación de pueblos originarios, que le da escaños por primera vez en la historia de Chile en un proceso constituyente a sus pueblos originarios, una elección que permite que las candidaturas independientes encuentren efectivamente espacios para competir. Todo aquello permitió no que el país cambiara, sino que finalmente el sistema lograra desacordonar estos cambios y hacer los patentes para todos y todas. Lo que se viene de aquí en adelante a mí me parece que no puede sino ser un proceso extraordinario de cambio frente al cual, o más de cambio como decíamos ya ocurrió, pero un proceso transformador también de nuestras instituciones en torno al cual o frente al cual surge desde ciertos sectores de la sociedad un temor a lo que no se conoce o no se ha querido conocer durante mucho tiempo, a lo que no se ha querido ver. Yo creo que frente a ese temor hay que ver no solo hacia dónde vamos, que insisto, desde algunos lugares se ve con temor frente a la incertidumbre, sino que dónde estamos. Y a mí no me parece que pueda haber nada más que cause mayor temor que un sistema que está marcado por el clasismo, que está marcado por el trato indigno a amplios sectores de la población, que un sistema que está marcado por la discriminación hacia las mujeres y donde el abuso campea en distintas áreas de nuestra vida. Para quienes dicen, ¿hacia dónde vamos con temor? Mi pregunta es, ¿y dónde estamos? ¿No nos causaba cierto temor también? Esa es parte de las reflexiones para esta semana. Vamos con un objetivo, Alejandra. Bueno, mis reflexiones están en la editorial, pero si corresponde agregar algún comentario. Quería comentar que esta idea que se ha instalado de que las elecciones municipales y de concejales se dio una realidad distinta, está haciendo un cálculo que ignora o pasa por alto, a mí me parece de manera bastante conveniente, el hecho de que participó un 30% más de gente que en las últimas elecciones municipales y de concejales, y que por lo tanto el análisis se tiene que realizar teniendo en consideración ese aumento de población. Hay un análisis muy interesante que hace Claudio Díaz, que es magíster en ciencias políticas, pero además es experto electoral del Partido Socialista. Y en este análisis que él hace, demuestra cómo, considerando, incorporando este elemento de que aumentó la participación electoral, en realidad la debacle de los partidos tradicionales está también manifestada en las elecciones de concejales y de alcaldes. Claro. Fíjate que me gustaría agregar algunos puntos, porque claramente el sistema de partidos políticos es el que está puesto en tela de juicio, sobre todo cuando uno analiza y mira lo que pasó con la convención constituyente, ¿no?, donde tenemos que poner los ojos porque por primera vez tenemos una institución, digamos, una especie como de vasija que permite canalizar el Chile verdadero, el Chile real. Este Chile que tiene un componente importante, ¿no es cierto?, que se expresa en esta lista del pueblo, que por todo lo alto es de lo más interesante, ¿no es cierto?, que arroja esta elección, precisamente por lo que tú decías en tu columna, Alejandra. Porque, fíjate, sin financiamiento de empresas, sin que los medios de comunicación tradicionales le hubiesen dado un espacio, lograron abrirse un camino y nada más ni nada menos que 27 constituyentes. También los independientes y también un mundo expresado, por supuesto, en los pueblos originarios, pero en toda aquella amplia diversidad que nos está mostrando esta convención constitucional. Fíjense ustedes que dos tercios de ella son independientes, pero si nosotros pensamos que todos estos independientes piensan todo de una misma forma o la manera de analizar esta composición pasa por las lógicas de la derecha o la izquierda, es no entender en realidad la rica diversidad que hay contenida en ella. Acá, ya lo decíamos, ¿no es cierto?, hay activistas medioambientales, hay líderes sociales, hay científicos, hay exmilitantes de partidos políticos, están los pueblos originarios, por supuesto, que es un tremendo valor para justamente pensar en el nuevo Chile que queremos. Es decir, hay muchas y muchas sensibilidades. Y esto es importante porque yo diría que no hay mejor espacio para canalizar las necesidades, los dolores, los pendientes y las inquietudes que tiene nuestro país que a través de esta opción tan importante que va a permitir justamente ni más ni menos que escribir la constitución que nos va a regir por los próximos 40 años. Y tú decías algo, Paula, muy importante. Hay un sector que tiene miedo. Tiene miedo la élite económica cuando ese miedo se expresa en la caída brusca de la bolsa al día siguiente, ¿no es cierto?, de la elección. Pero el miedo es a qué, es el miedo a lo desconocido. Y esto es importante, nuevamente plasmarlo a la Convención Constitucional porque ahí está ese Chile que estaba desconocido, pero que existía y que no hace sino expresarse hoy día. Y eso es lo grandioso que nos ofrece este momento. Por eso yo decía que era importante para los que hemos reporteado política y porque era interesante, porque la verdad es que no puede ser mejor, insisto, el espacio que se abre para todas las canalizaciones necesarias, insisto, de las diferencias, pero también de los puntos de acuerdo que se pueden configurar a partir de esta convención. Por supuesto que es un tsunami y por supuesto que es el camión que pasó por encima, tal como decía el presidente de la UDI, Javier Macaya, por encima de su propio sector. La centro-derecha es por lejos la más golpeada, perdió además en alcaldías más de 55 municipios, pero también es un gran, ¿no es cierto?, golpe y un gran tsunami para los partidos de la otrora concertación, los partidos de la unidad constituyente y todo lo que significó, ¿verdad?, esta teleserie, este desaguisado que vivimos, ¿no es cierto?, en los días que sucedieron a la elección y que tuvieron que ver básicamente con la imposibilidad de poder llegar a primarias unitarias. Vamos a tener dos primarias, la primaria de la centro-derecha y la primaria del Frente Amplio del Partido Comunista, solo integrada por hombres. Es un contrasentido cuando las mujeres precisamente han tenido el rol y la relevancia que tú señalabas también, Alejandra. Mira, ¿puedo hacer un punto? Sí, por supuesto. Porque a mí me parece que más que un Chile desconocido, porque es un Chile que se conoce, lo que yo creo que es un Chile que no sé, que el sistema mismo generó un cordón tan chiquitito, se parapetó en un espacio tan pequeño, que dejó de verlo. Por lo tanto, es distinto lo desconocido de aquello que uno elige desconocer. Yo conversaba con el sociólogo Víctor Orellana durante la semana y él me hablaba también de su experiencia personal, de vivencias de los grupos mayoritarios de la sociedad chilena que no se ven representados en ninguna parte, no solo en los partidos políticos tradicionales o quienes dominaron la política de manera mayoritaria durante los últimos 30 años, sino que también en la televisión, también en los distintos espacios, ¿no es cierto? Y que tenía que leer los análisis que describían a este Chile nuevo, que iba al mall, que consumía, que se endeudaba, siempre desde lejos. ¿Dónde estaban las voces de las personas endeudadas, de las personas que estaban en los malles? ¿Dónde estaban esas o en trabajos comunitarios o luego en ollas comunes para la pandemia? Esas voces no estaban. Entonces, más que un Chile desconocido, es un Chile que se elige desconocer, me parece a mí. Claro, pero yo me refería a desconocido desde la perspectiva de la elite económica que dice no conocerlo. Claro, pero que se fue quedando más chiquitita y cada vez más acordonada, para petar posiciones muy pequeñas. Claro. ¿Me permiten un punto? Yo creo que aquí hay un problema de estructuras y de instituciones oligárquicas que bajo la rótula de democracia en realidad tenían el poder concentrado en las manos de esos pocos que además viven muy juntos, muy cerca y son muy parecidos. Entonces, claro, desde su perspectiva el resto del mundo era desconocido, pero aquí lo que hubo fue una crisis de un sistema político que no era democrático realmente. Y lo que ocurre desde el estallido con los distintos actos, porque yo creo que aquí hay que mencionar la transición, ¿no? Cómo ocurrió estas cosas. Primero, el estallido del estallido y en respuesta al estallido se establece este plebiscito para cambiar la constitución. Después, por presión de los movimientos sociales y los movimientos feministas se le da este carácter paritario, se da a los descaños a los pueblos originarios, no estaba así en el acuerdo original. Y finalmente está esta elección y con todos los obstáculos puestos no por las personas sino que por el diseño institucional chileno, de todas maneras, ese 80% que se manifestó por el apruebo logra el 80% de la convención constitucional. Con todas sus diversidades y matices, pero lo que creo que aquí ha ocurrido es una corrección democrática. Ha habido una corrección de un sistema oligárquico a un sistema plenamente democrático. Y si bien eso puede generar incertidumbre en personas individuales, visto desde la perspectiva global, es mucho más pacífico tener una democracia verdadera que incluya a todo el mundo que seguir sosteniendo un sistema donde unos pocos imponen su voluntad sobre la gran mayoría. Si hay algo conflictivo, es eso. Y sobre todo, Ale, y con esto también para justamente anudar ese punto que tú señalas, ¿no? Es mejor sincerar un país y conocer verdaderamente cuáles son sus dolores y cuáles son sus reclamaciones que ocultarlos debajo de la alfombra, detrás de paredes, de muros, ¿no es cierto? Y eso quedó a la vista, ¿no? Porque por no sincerar ese país y por no dejar que se expresaran esos dolores, bueno, pasó lo que ha pasado después del estallido social. Muy cortito, ¿han pensado en lo que vamos a ganar? Porque frente a las personas que individualmente pueden sentir temor, yo creo que hay una sensación de incertidumbre, naturalmente, pero yo llamaría a pensar en lo que vamos a ganar. Estaba leyendo una declaración de Giovanna Grandón, que es constituyente electa, y ella decía, yo casi no me atreví, no fueron exactamente sus palabras, pero básicamente ella decía, yo no sabía mucho si postular porque desde la elite siempre se nos ningunea al pueblo trabajador y esa cuestión, más aún cuando las mujeres lo conocen bien, ¿no es cierto? Parece que una mujer nunca estuviera suficientemente preparada para tomar una responsabilidad y a los hombres desde siempre se les está diciendo que están preparados para todos los desafíos. ¿Se ha pensado en todo lo que vamos a ganar? Todos esos talentos que han sido ninguneados o marginalizados o desplazados o desatendidos y que hoy encuentran en este Chile más diverso, en este Chile que logra llegar a través de vías pacíficas, tan pacíficas como la del voto, como la de la elección, a puestos de decisión, ya no sólo a visibilizar que se nos vea sino que a representar a quienes nuestra profunda diversidad pero además a deliberar, a tomar decisiones. Yo creo que lo que hemos ganado y cuando uno ve la elección de nuevo de los y las constituyentes, personas que vienen de distintas partes del territorio nacional, que tienen distintas profesiones, que tienen distintos intereses, que están llamando a poner el ojo en las cuestiones quizás más claves para nuestro futuro como por ejemplo el medio ambiente, a mí me parece que vamos a ganar muchísimo, que son tiempos de zozobra y de incertidumbre como son los tiempos en los cuales los cambios finalmente logran expresarse, pero yo creo que hacia donde vamos encaminados es hacia una sociedad más estable, porque una sociedad que restringe los cambios con corta pisa no va a tener suficiente fuerza para mantenerlos y estos van a llegar y se van a producir de una manera o de otra y en Chile vamos por una vía institucional en ese camino. Bien, pues bueno, un partido decíamos que pasó el tsunami o pasó el camión por el sistema de partidos políticos pero tradicionales, pero si hay un partido que se vio seriamente golpeado de lo que fuera la otra concertación, el partido entre paréntesis más importante en un momento de la historia de la transición es la democracia cristiana que en una semana vio caer a su candidata presidencial la senadora Jimena Rincón y a su presidente Fua Chahín que dicho sea de paso fue el único demócrata cristiano militante que logró un cupo en la convención constitucional. Queremos hablar con el vicepresidente de este partido Humberto Buroto quien antes de la salida de Fua Chahín dijo en este canal que Fua Chahín tenía que renunciar a la presidencia de la democracia cristiana. Humberto Buroto quien además fue presidente de la fecha en tiempos de la dictadura con una larga trayectoria política. Humberto, te queremos dar las gracias por estar con nosotros esta noche desde Santo Domingo, ¿no? Estoy ahora en Peñaflor. Muy bien, estás acá, perfecto. Bien, Humberto, quisiera partir preguntando cómo se puede entender lo que pasó con la democracia cristiana con la salida de sus socios históricos para ir, el Partido Socialista para ir, ¿no es cierto?, en esta fallida primaria con el PC y el Frente Amplio y con un expresidente Fua Chahín que dijo que el PSA y el PPD nunca creyeron en la unidad constituyente, siempre miraron para el lado una patita en el PC y otra en el Frente Amplio. ¿Qué pasó? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es un agrado asistir a un programa que está haciendo un contrapunto en el periodismo y en la televisión en este proceso histórico que venimos viviendo desde el 18 de octubre. Acá lo que cruje por los cuatro costados es un sistema democrático, como dijo muy bien Alejandra, si no me equivoco, que tiene características oligarquicas y que, por lo tanto, la crisis de representación es obvia. La gente en la feria sabe cuando llega un político a pedirle el voto que tiene que dudar de que le pida el voto porque ella no sabe si votar por esa persona es para apoyar al que le financia la campaña al candidato voto. Ese sentido común hoy día está instalado en Chile y está instalado en Chile también en el sentido común de saber que la crisis del modelo económico de características neoliberales que produce exclusión, que es un modelo rentista, está muerto, fracasó, se acabó. Y este es un terremoto político, un terremoto democrático, no un terremoto autoritario, que está viviendo el sistema de partidos. La lista del pueblo que mencionaban ustedes efectivamente es un proceso democratizador. Yo no sé si ellos van a constituir en partidos, si tienen sus propuestas completamente claras, lo que tienen claras son las demandas y las demandas interpretan a una mayoría del país. ¿Qué pasó con los partidos tradicionales? No representaron esa demanda y no la representaron ahora, sino que desde hace mucho raro. Y esa es una crítica fundamental a la dongle secretaria, que representa mejor la demanda de la ciudadanía claramente en las comunas rurales, en las comunas donde obtiene concejales y obtiene alcaldes. Por cierto, también bajamos en concejales y en alcaldes porque también hay una pluralidad de partidos mayores y porque ese trabajo, esa representación, ustedes ni se imaginan cuánto le duele al pueblo demócrata y cristiano darse cuenta del castigo de la ciudadanía. Sobre todo porque ese propio pueblo demócrata y cristiano que vive en esas comunas y que sufre el mismo modelo neoliberal ven con horror muchas veces las declaraciones de personas ligadas a nuestro partido o las acciones ligadas a nuestro partido y que van en contra de los principios y de lo que la democracia cristiana cree. Imagínense el problema del agua. Imagínense a los militantes. Yo soy militante de la quinta región que ven con respeto, con admiración y hasta con complicidad. Probablemente muchos votaron por el señor Mondaca en la quinta región cuando hay otros militantes de la democracia cristiana que son los responsables de la peor caricatura de la crisis del agua en este país. Y por cierto eso tiene un malestar también dentro de la democracia cristiana. Disculpa, yo tengo prehíble con las minas de la universidad. Yo tengo muchos años en política y esta debe ser la tercera vez que estoy en televisión salvo en un regional o en alguna comuna aislada. Y eso también significa que hay una voz escondida aplastada en la transición por lo que se ha denominado el partido del orden, el partido de los fácticos que finalmente fueron los que terminaron sometiéndose al modelo neoliberal y es lo que tienen que hacer los partidos democráticos de la centro izquierda si quieren realmente interpretar al pueblo hoy día unirse y dar una alternativa clara ojo que dé gobernabilidad porque no basta solo contar en contra sino que hay que ser capaz también de gobernar dar acuerdos y producir eso de manera pacífica. Humberto la democracia cristiana nace desde los tiempos de la falange como un movimiento diríamos revolucionario en su tiempo ¿no? Como... Antioligárquico claramente. Antioligárquico y hoy por esas paradojas de la historia termina castigado por representar precisamente ese carácter oligárquico. ¿Qué le pasó a la DC? ¿Se enriquecieron los militantes y cooptaron el partido? ¿Qué pasó? No, no yo tengo la impresión de que también hay un problema de poder el sistema político el sistema político cuela para producir esa oligarquía. La crisis de representación es porque hay una dependencia del modelo político. La corrupción es esto. Si hay un candidato de un partido popular de un partido como la democracia cristiana que está como por ejemplo el que habla por recuperar el recurso cobre por hacer soberanía del Estado en manera del recurso cobre tú te ves limitado a que te van a poner un candidato de cualquier partido del PPD del PS incluso te pueden inventarnos de izquierda por fuera o aparentemente de izquierda por fuera para evitar que tú salgas por la ventana y como además esos poderes económicos concentran también la propiedad de los medios por eso saludo el programa no es por hacer la pata a nadie precisamente porque aquí hay un problema también en los medios de comunicación chilenos obviamente queda bloqueado y eso se produjo de manera sistemática durante muchos años y por cierto los apellidos los familiares todas esas cosas que en la política chilena son parte de esta élite que tú llamas oligárquica y que hoy día yo le he puesto una oligarquía media de medio pelo de clase media de media alta pero los poderes reales son los que manejan eso claro oligarquía no tiene un significado en este sentido un gobierno de los mejores sino que un gobierno de los pocos los pocos exacto Humberto pero la democracia cristiana o los o los sectores que a lo mejor tú representas o la militancia de base que era siempre bien curioso ver las proclamaciones de los congresos de la DC que siempre eran muy puntuos y después la gestión de las directivas parecía ir en sentido contrario también la democracia cristiana aparentemente dejó de hacer trabajo de base como le pasó a todos los partidos de la llamada concertación no hay un mea culpa en eso como militante de base haber digamos levantado las bases en contra de esa directiva que iba en otro sentido mira es que no es solo la directiva yo no quiero con todo respeto yo no quiero caer en el debate de los dirigentes políticos del último tiempo porque la verdad es que son otras las urgencias si estoy hablando de un partido político es porque creo que en este proceso está muy bien que hayan llegado los independientes está muy bien que se organicen pero los partidos políticos tienen un rol que jugar y yo soy de los que creen que los partidos políticos son imprescindibles hay dos posibilidades o armar partidos nuevos o reconstruir refundar los partidos que tienen un aporte que hacer a la política chilena y ideológicamente la democracia cristiana tiene un aporte porque hay un pueblo democrático cristiano que efectivamente tiene que volver a reorganizarse un partido que tiene que refundarse yo he llamado a los militantes a decirles lo que necesitamos es volver a ponernos en los zapatos de los que sufren volver a Galilea en el lenguaje de los comunistas cristianos y por cierto ese es un llamado de esperanza porque además hay un conjunto enorme hay juventud hay pueblo no solo la democracia cristiana por favor y todo mi cariño y el respeto a los socialistas con los cuales ahora los democracias cristianos tienen que ser leales a pesar de cualquier desafinada que hayan tenido en el camino en las elecciones de gobernador regional tenemos que dar una alternativa seria de centro izquierda y ser responsables con eso pero los partidos son el partido de Allende el partido de Frey el partido que tiene esa historia que hicieron la reforma agraria que formaron este país y que recuperaron la democracia tienen la responsabilidad de volver a sintonizar con la ciudadanía y por lo tanto a volver a estar como muchos lo están yo quiero decirles que hubo muchos temores cristianos en la plaza en la plaza van quedando protestando pacíficamente y otros que un poquito más puntudo pero claramente ya hay juventud en todo Chile digamos que tiene participación en la democracia no nos engañemos y eso es un motor es una posibilidad es una semilla que está sembrada ahí y que tiene que también llevarnos a que los partidos puedan hacer lo que a los independientes les cuesta más pues si es trabajar colectivamente la política es una tarea comunitaria o colectiva y es una tarea para transformar Chile si nosotros no somos consecuentes con la historia con nuestros principios tenemos una oportunidad nuevamente una derrota no nos va a milanar y podemos reconcursar en la historia como lo hemos hecho varias veces la democracia cristiana podría haber estado muestra en la dictadura estuvo dividida después del golpe entre aquellos que celebraron el golpe y aquellos como Bernardo Leito que condenaron y dieron la lucha por los derechos humanos y yo he entrado en un partido dividido cuando éramos jóvenes y podemos reconstruirlo podemos volverlo a unir y tenemos un rol que hacer porque creo que la dimensión democrática de este proceso puede estar en riesgo porque muchos de los que quieren el proceso tienen que profundizar sus convicciones democráticas en este periodo estamos todos aprobados Humberto Boruto muy buenas noches ¿cómo desde su análisis se debería leer entonces lo que estamos viendo hoy en la democracia cristiana? ¿qué papel juegan cartas como Jasna Proboste por ejemplo en medio de este diagnóstico que usted ha dado de su partido? Bueno yo creo que Jasna Proboste ha hecho una lección de lo que yo acabo de anunciar latamente y lo ha hecho mucho más sintéticamente ¿qué nos dice la presidenta del Senado? no es el momento de candidatos presidenciales más allá de que otros quieran ir en primaria ¿qué nos ha dicho? nos ha dicho hay que preocuparse de lo que nos ocurre a la gente es decir por favor en vez de hablar de lo que dicen los dirigentes políticos hablemos de lo que nos hace la gente hay gente hoy día ¿cuál es el temor de verdad que hay hoy día? cierto que hay algunos que hay sacando plata de sus bancos pero en los centrales que hay gente que no sabe cómo va a parar la olla mañana así de claro la gente hoy día hay un conjunto enorme de gente que está en fase 1 yo voy a llegar a este programa tú debes irnos por la carretera hay comunas ahí completas en las que hay gente que necesita trabajar todos los días para poder hacer la comida y eso hoy día está en duda esa gente requiere hoy día la respuesta del gobierno a lo que plantea entre otras cosas que en cabeza en los acuerdos de mínimo sobre un salario directo si Chile tiene plata la juntamos la recolectamos ahorramos durante años y hoy día tenemos posibilidades tan mejor el precio del cobre cuántos elementos más podemos decir que los recursos están lo que falta es la decisión y con todas sus letras ya no aprobó que está haciendo esto desde el Senado bueno está bien qué bueno que haya reconocimiento al trabajo de las personas que están trabajando independientemente de que son parlamentarios si son elegidos democráticamente y acá hay una representación y además es mujer para que seamos claros dentro de las cosas que hemos cometido errores en esta no estamos cometiendo tantos errores tanto Jimena Rispón como ya no aprobó este dos mujeres no estamos en la primaria del patriarcado que además es un tema que tenemos que corregir si yo tengo todos los días choco con mi propio patriarcado si yo también soy macho ahora tampoco quiero perder mi masculinidad en este proceso pero ahí en política hay un desafío gigante de preocuparse de lo que le está ocurriendo a la gente ahora y ahí está Janna Proboste eso es ponerse en los zapatos del último azul Humberto se nos va acabando el tiempo esta semana fue en todo caso tal como decíamos un tsunami para la democracia cristiana y el PS y el comando de Narváez han planteado en estas horas su inclinación por ir a primarias convencionales con Janna Proboste como primera opción y la última encuesta que acaba de liberarse CADEM muestra una interesante un repunte importante de Janna Proboste que marca ahora 13 puntos la última medición marcaba 4 anterior a Janna Proboste está Joaquín Lavín que sube a 16 de 10 a 16 y el que el que encabeza no es cierto las preferencias presidenciales es Daniel Jadwe que se dispara a 20 puntos de tener 11 pero lo que me parece interesante es el gran repunte que ha tenido Janna Proboste de 4 a 13 por lo tanto muy corto porque se nos acaba el tiempo la posibilidad de que Janna Proboste pueda llegar a la primera vuelta presidencial está abierta hoy día es una posibilidad real en mi opinión absolutamente creo que es además conveniente y creo que es muy importante que la unidad constituyente sea capaz de tener una alternativa y en el proceso de construir esa alternativa poner los cables a tierra ir a lo que importa que es la preocupación por la gente por los problemas que tiene por las deficiencias que este gobierno es incapaz de resolver nosotros tenemos que estar disponibles Janna dijo algo muy importante dijo nadie se humilla el que pide por Chile recordando una frase de don Eduardo Freymontal y efectivamente ese es el desafío que tenemos yo creo que sí es factible que Janna sea candidata y que eso sea una candidatura de la unidad constituyente pero el punto central no es el punto es que para lo que viene necesitamos una unidad política y social un llamado a todos los partidos está bien perfilarse es necesario sobre todo cuando son partidos nuevos pero la obligación de construir unidad para hacer cambios profundos para pensar en un futuro los desafíos que vienen en la reconstrucción post pandemia son gigantescos no son solo de coyuntura no es solo un problema de presupuesto aquí tenemos que crear una nueva estrategia de desarrollo no basta estar contra el neoliberalismo y yo invito a la reflexión hoy día permítanme este puro aviso Chile tiene que volver a discutir sus riquezas naturales nosotros como Estado de Chile tenemos que volver a tener soberanía sobre nuestro cobre y el futuro desarrollo post pandemia la reconstrucción tiene que hacerse con los recursos que Dios le dio a la patria y que muchos abandonaron y que hoy día tenemos que recuperar bien queremos agradecer a Humberto Buroto vicepresidente de la democracia cristiana por haber estado con nosotros esta noche nosotros vamos a ir a un corte comercial y al regreso vamos a estar conversando con una de las sorpresas ¿no es cierto? que arrojó precisamente esta elección a gobernadora la candidata Karina Oliva quien obtuvo 23,37% de los votos y que se va y que además le ganó a Catalina Parot y va a un repechaje ¿no es cierto? el próximo 13 de junio como gobernadora de la región metropolitana contra Claudio Orrego así es que vamos a estar conversando con ella en un ratito espérenos ya estamos de regreso y tal como les decíamos Karina Oliva obtuvo 23,7% de las preferencias en la última elección de gobernadora de la región metropolitana se impuso sobre Catalina Parot y va al repechaje con Claudio Orrego un histórico militante de la democracia cristiana además exalcalde exministro con 25,52% de los votos una segunda vuelta que va a ser de las más vibrantes que se van a realizar el próximo 13 de junio Karina así es 13 de junio ¿qué tal Karina? gracias por estar con nosotros esta noche muy buenas noches a todos y gracias por la invitación también teníamos hartas ganas de conversar con ustedes que bueno Karina quiero partir al tiro despejando un asunto que se publicó hoy día el sitio de MOL había señalado que tú habías revelado que tanto Pablo Maltés Maltés digo el marido de la diputada Pamela Giles el partido el partido radical ¿no? y los ecologistas llamaron a darte el apoyo y luego contesta Natali Natali que fue tu contendora en esta gobernación en estas elecciones y dice quiero aclarar esta noticia publicada por el que MOL que es falsa ni como candidata en tercera mayoría por la gobernación de la RM ni como partido ecologista Chile hemos dado el apoyo público ni privado ninguno de los candidatos Karina Oliva ni Orrego la campaña es de ustedes contenidos etcétera ¿qué pasó? es más en ese mismo yo respondo a Natali y comparto con ella el titular es falso porque ni siquiera fue una entrevista de MOL fue una entrevista que hoy día en la mañana día a Chilevisión en la que planteo que me gustaría reunirme y que esperamos reunirnos esta semana tanto con Pablo o sea nunca fue lo que se dice acá nunca dije eso es como yo dije ¿por qué me están diciendo lo que yo no dije? que es lo que yo señalé en la entrevista que Pablo Maltés me llamó el mismo domingo felicitándonos por el triunfo no por el triunfo sino por el pasar a segunda vuelta por la buena campaña de Fair Play que nosotros habíamos hecho también llamó a Claudio Rego entiendo sí creo que también hay algo de civilidad política a pesar de todas las cosas que han pasado este último tiempo y yo señalo que me gustaría poder reunirnos esperamos reunirnos y lo digo así prácticamente textual en televisión que reunirnos con el partido biologista y que además siempre planteo que la propuesta que han hecho es muy fuerte muy potente para la ciudadanía por algo también Nathalie Yonan logra pasar a Catalina Parot y la deja en cuarto lugar te quiero vincular lo de Nathalie Yonan porque ella también contestó un tuit que tú escribiste en estos días dices en ese tuit no vengo de la LIT ni tengo apellido rimbombante estudié en una escuela pública y gracias a mi esfuerzo y al de mi familia estudié ciencias políticas que todo esto se lee como una clara alusión a Claudio Rego ahora ella contesta ¿no es cierto? y dice bueno yo soy Yoneant de una familia de inmigrantes pero la pregunta que quiero hacerte es la siguiente Karina ¿cómo podríamos definir el caso de personas como Sara Larraín o Juan Pablo Rego que son dos reconocidos activistas medioambientales te pongo el ejemplo de Manuel Riesco Larraín un destacado economista vinculado al PC o el mismo Tomás Bodanovic que ganó le destronó ni más ni menos que a Cati Barriga en Maipú que estudió en el Colegio Cumbres estudió en la PUC o la misma Iracy Hassler la nueva alcaldesa de Santiago Electa que estudió en el Colegio Suizo digamos y que tiene un pasar económico digamos de clase media alta la pregunta es la siguiente ¿las ideas y los testimonios de vida tienen menos valor desde tu punto de vista por los apellidos o por el origen social? no pero si me parece importante manifestar que a las personas que tienen orígenes muy similares al mío cuesta más porque las ideas y las propuestas cuesta más que se vean por tanto no es menos señalar los irígenes que uno tiene de los cuales por cierto por una parte uno no es caricatura de los orígenes que tiene sin embargo importante decirle a la ciudadanía que de una u otra manera uno cumple un rol de abrir la política que no solo le pertenece a aquellos que tienen los apellidos rimbombantes o aquellos que tengan ideas te voy a poner un ejemplo el ex secretario del MIR Miguel Enrique venía de una familia clase media acomodada y sin embargo tenía ideas progresistas incluso mucho más revolucionarias pero ahí tiene que ver con la connotación de decirle a la ciudadanía es el momento además con todo lo que ocurrió es el momento que la ciudadanía la gente común y corriente también tiene derecho a ir a disputar también tiene la posibilidad de ir y abrir paso no tiene que ver con un sentido contraintitudo sino que más bien tiene que ver con un sentido de abrir cancha que muchas veces sobre todo en los últimos 30 años ha estado muy limitado o sea quienes pueden pertenecer quienes pueden ir y que además los resultados de este fin de semana demuestran que primero no son los recursos los que terminan una elección tampoco son los fenómenos de rostro sino que también la gente los proyectos y ahí hay un elemento no solo identitario sino que también de proyecto político que es muy importante poner en la mesa y que a mí me parece relevante hacerlo porque generalmente por ejemplo las personas que viven en lo que fue Bajos de Mena del cual yo pertenecí pero de un Bajos de Mena que cuando surge es de los años 60 agrícola que logro ver en toda la historia de mi familia el cambio que vive el sector y eso significa que uno empieza la comunidad empieza a convivir pero que además se le ha estigmatizado que esas personas no pueden porque tienen que ser el estereotipo de la ciudad que es de las mujeres que son de las familias que pueden vivir ahí y cuál es el rol que cumplen en la ciudad y ese es el cambio que hemos hecho y por eso me parece importante mostrarlo y que ahí la política tiene que ver que todos los días de una u otra manera todos y todas hacemos política y ahí creo que el gen de ir a disputar es muy importante independiente del apellido independiente del origen independiente incluso de la cuenta corriente Karina quiero preguntarte política pero antes un poco como continuación de esto que tú estás planteando cuando tú hablas de las cosas son más difíciles cuando uno viene de un colegio público las cosas son más difíciles cuando uno viene de Bajos de Mena en tu trayectoria tú cómo podrías compartir de qué manera son más difíciles las cosas porque porque parte de esa discriminación de esa invisibilización de todos esos procesos son medios invisibles para una parte de la gente y hay un grupo que se niega a verlo y que dice bueno las cosas están bien y han estado siempre bien e incluso ven la opción de un cambio como una cuestión que va a desestabilizarlo todo entonces desde el punto de vista testimonial cómo cómo se restrigen los espacios para quienes tienen una trayectoria que no es la trayectoria de la trayectoria pero ahí es un punto importante porque creo que es la vivencia que ve la mayoría de las familias en nuestro país por ejemplo el traslado yo me tocó estudiar en la universidad cuando vivía todavía en la casa de mis abuelos y eso significaba dos horas diarias de ida y de vuelta también dependiendo de que quien tomara porque además todavía no estaba quiero reconocerlo todavía no estaba el Transantiago entonces todavía me tocaba la micro amarilla entonces creo que ahí hay una función importante porque la trayectoria en general las familias la viven yo no le puedo decir a una mujer trabajadora que es jefa de hogar cómo tiene que desarrollarse si lo vive lo que pasa es que el déficit que tiene nuestro sistema político es que eso está como en un anillo cerrado todavía en un sector político que es el rol de los partidos del Estado de sus dispositivos y ahí por ejemplo en las dificultades que uno puede enfrentar desde las económicas de cuánto incluso tomar la decisión de hacer política por proyectos políticos significa también asumir que y que no lo digo con sacrificio porque en realidad yo no soy para nada mesiánica pero sí me obliga a tomar decisiones y eso significa cómo me relaciono con mi familia cómo convivo con el espacio público cómo incluso siendo mamá no soy el prototipo convencional de mamá soy una mamá que se apropia de los espacios de redes que la abuela es prioritaria las abuelas en realidad los abuelos son prioritarios las tías los tíos las hermanas de mi hija entonces todo empieza a dejar de ser el prototipo convencional eso no quiere decir que no haya costado lo que quiere decir es que uno asuma una responsabilidad y una posición política y ahí tú dices yo abro el espacio porque también tengo el desafío de hacerlo y aquí hay una concordancia familiar es un diálogo con la hija es un diálogo con el papá de mi hija es un diálogo con mi mamá es un diálogo con mi papá con mi familia entera porque es romper con los patrones del estereotipo de la mujer que me correspondía ser que era casarme si estudiaba trabajar solamente si era mamá dedicarme a ser mamá de los cuidados y vivir el patrón convencional romper con los patrones significa no sacrificio sino que tomar decisión política y ahí creo que en realidad en general me han apoyado en cada que digo yo locura que se me ha ocurrido en cada cosa hay apoyo pero tú describes que este tipo de trabajo y particularmente para una mujer este tipo de iniciativas pasan por enfrentar cuestiones que otras personas no viven como trasladarte dos horas en micro a veces en horario me tocó trasladarme no solo en el trabajo o en la universidad me tocó trasladarme trabajar ser mamá ir a dejar a la hija al colegio a la sala cuna ir a los abuelos y decidir militar políticamente entonces era una vorágine que yo hoy día lo pienso tengo 36 y tampoco soy ni tan joven ni tan con tanta experiencia y digo como me daba el cuerpo de andar con la hija con todo pero también aprendo porque aprendo también de ella porque en general siempre me pone el empuje la que me pone más como con rebeldía a los años que tiene que tiene 13 es la que me dice esto está bien esto está mal y debo decir que el primer patrón que tengo además una mujer feminista que me enseña mucho el feminismo por cierto el primer ojo ahí de juicio está dentro de la familia pero tú hablas de apoyarte en esta red extendida y hablas de cómo son decisiones que se tienen que tomar con el apoyo de los demás y las demás y cómo tiene que ver con romper un estereotipo a veces pensamos en romper los estereotipos solo en términos de ganar más libertades que son vitales y preciosas pero a veces se rompen los estereotipos porque no hay manera calzándole el estereotipo de lograr hacer las cosas que uno necesita yo rompí un estereotipo yo soy mamá y jefa de hogar pero tengo una muy buena relación con el papá de mi hija es un colaborador permanente y no hay una relación tóxica y eso me quita el ser una mujer soltera jefa de hogar Karina muy cortito porque saliendo un poco de lo personal a lo político yo quiero saber cómo tuviste este proceso tan fallido de inscripción de primarias durante los últimos días que en el país se vio con perplejidad que estuvo yo creo que tuvo no solo roces sino que momentos bien difíciles también bien difíciles en lo humano yo creo para todas las personas que estuvieron involucradas ¿cómo tuviste ese proceso? lo viví intensamente lo seguí además por Twitter quiero mandarle un saludo a Carlos Maldonado también ¿no a Paula Nerváez? también a Paula a mí me hubiese gustado una primaria que hubiese estado Paula Nerváez yo lo he dicho permanentemente incluso durante el último tiempo le hemos invitado yo le pedí incluso a su equipo en algún momento poder reunirnos para presentarle nuestro proyecto al gobierno regional y todavía no hemos tenido respuesta pero Paula Nerváez está naturalmente dolida Sí, pero estoy hablando desde antes de lo que significaban estas primarias sin embargo creo que aquí lo que ha quedado manifiesto distintos momentos de la política del sistema uno es que el sistema político está todavía tratando de procesar lo que ocurre no el sistema político el sistema de partido porque creo que el sistema político incluye a la ciudadanía y la ciudadanía lo ha procesado mejor que el sistema de partido y ahí creo que hay una carencia de entender el momento como la ciudadanía es el origen de la polis de la ciudad es el origen de la política como desde la ciudadanía es el protagonista y no los partidos entonces a mí me hubiese gustado pero creo que hoy día lo que primero ocurre este fin de semana es que la ciudadanía votó por proyectos políticos pudo identificar el lailo de independientes no es solo la lista del pueblo sino que también independientes no neutrales incluso de los movimientos sociales donde también se eligen a varias mujeres el hecho de construir proyectos políticos porque está definido te puedo asegurar que la mayoría de las personas no sabía quién era el personaje pero votó por un proyecto político y es ahí donde las primarias yo creo que creo que unidad perdón a prueba de dignidad logra instalar un proyecto que se manifestó en el proceso constituyente pero que también se manifiesta con largo aliento evidentemente nos gustaría que fuese más grande pero el trabajo que tenemos y el rol que me toca a mí cumplir es de cómo convocamos a la ciudadanía porque esto no basta de la sigla de los partidos esto no basta con ponerse de acuerdo a los presidentes de los partidos sino cómo convocamos a la y los militantes a la ciudadanía completa a ser parte de un Chile pero para que ese proyecto solamente concreto perdona Ale solo para aclarar un punto para que ese proyecto político tenga viabilidad se necesita ser capaces de alcanzar la gobernabilidad es decir de poder gobernar y parece difícil que solo el Frente Amplio y el PC logren llegar a ese punto van a necesitar de los socios estratégicos digamos de la centro izquierda o por lo menos de parte de ellos ¿se ve posible una unidad amplia? perdón Ale solamente ese punto sí, yo creo que la unidad amplia primero es con la ciudadanía porque es más una de las cosas más importantes para el sistema actual que va a estar sobre todo conversándose y dialogándose en el proceso constituyente es cómo se establece el nuevo Congreso el nuevo Parlamento en realidad Congreso no Parlamento porque se dialoga poco es cómo eso también cambia para un próximo gobierno y ahí también es cómo convocamos a la gente a ser parte de ese proceso entonces los socios estratégicos no son sólo los partidos del siglo XX sino cómo la ciudadanía mira el siglo XXI yo creo que esta señal es súper importante y ahí creo que evidentemente hay un proceso de cambio incluso Heraldo Muñoz hoy día decía en un diario cómo se le agota el ciclo político un proceso que o sea este momento no es de atraparlo todo esto no es el momento político de atrapar todo para ver cómo convergemos sino cómo cómo tomamos una posición política estamos en este momento esta posición tomamos como coalición y con esto trabajamos no sólo cómo hoy día ganamos la elección porque eso también le hace ruido a la gente la gente quiere ser protagonista de un proyecto y yo creo que hoy día es la posibilidad en un segundo ciclo de retorno a la democracia de evidenciar un proyecto político no sólo de defenderla por el temor que había retroceder en el proceso político que se generó desde el 88 en adelante Karina cuando se producen estos cambios políticos de magnitud 10 se establecen nuevos sentidos comunes es muy tentador y los partidos políticos se sumen o no solamente los partidos políticos digamos se produce una moda y la moda en esa moda hay cosas que pegan y otras que no y desde la política es muy fácil construir discursos que son atractivos para la ciudadanía pero uno se pregunta cuánto hay de elaboración política y de cálculo más que de honestidad digamos en este en este sentido esta construcción de tu imagen como la mujer sola con un a cargo de una hija que menciona bajos de mena con lo que con lo que eso resuena en 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 las personas da la impresión de que tuvieras vivido en un campamento sin tierra sin o sea con tierra piso de tierra sin sin acceso a los elementos básicos y eso te crea una épica para contrastar con Claudio Rego que tiene para su manera suerte digamos un apellido que lo liga de alto linaje aristocrático pero qué tan qué tanto hay de de honestidad qué tanto hay de ese discurso construido para la ocasión y para derrotar al adversario y qué tan o qué tan real es eso o sea primero creo que el trabajar una posición desde donde uno construye desde la experiencia creo que lo importante no es generar estereotipos o sea yo ahí como feminista también me ha tocado un rol de cómo cuestionarme mis propios estereotipos y cómo también generar un nuevo establecimiento de que la construcción política es mucho más colectiva yo soy mamá soltera pero eso no significa que estoy sola lo he hecho al lado de mi familia he ido aprendiendo de otras compañeras de otras mamás de las apoderadas del colegio o sea creo que esto del habitar la ciudad a propósito del gobierno regional tiene que ver de cómo la vida es más simple cuando la construimos en comunidades no en aislamiento y el origen creo que es muy importante porque por ejemplo una reivindicación con mi abuelo que creo que es muy importante porque uno tiene un legado generalmente con su ancestro eso nos enseñan sobre todo los pueblos originarios porque algo que a uno siempre le inculcan en política en este proceso con procesos como el que vive es que uno nunca se puede olvidar de dónde viene porque es importante saber dónde viene para dónde vas y cómo lo construye entonces esa honestidad evidentemente no está marcada por una posición de de lo que del relato sobre todo cuando es contrahegemónico más bien uno lo puede plasmar cuando hay un proyecto político es decir si yo llego al gobierno regional Karina Oliva gobernadora evidentemente no voy a ser solo yo el gobierno regional pero van a ser quienes estén conmigo al lado Karina claro mi pregunta es a la construcción de este personaje candidata que viene de Bajos de Mena para claridad de la audiencia y de los electores ¿tú vienes del campamento Bajos de Mena o es otra relación? no es otra relación ahí y ahí lo voy a contar es más en Bajos de Mena hay una pequeña población de 40 casas que surge en los años 40 al lado de Villa La Pintana en un eje de intersección entre Santa Rosa y Zaguirre donde ahí están mis abuelos que colindaba con todo el campo agrícola de la zona Bajos de Mena porque era un fundo Bajos de Mena era el fundo Bajos de Mena por eso toda la zona se llama así en los años 70 se empiezan a levantar distintos sitios de vivienda por ejemplo un sector que se llama Santa Elvira un sector más antiguo de lo que se llama la población Bajos de Mena que es población Muri y de ahí surge otro momento histórico que es Villa Chilo y en los 90 recién surge lo que es Marta Brunet el volcán zonas de habitación habitacional de viviendas sociales pero además estaba en el borde creo que ahí hay una relación importante con el río Maipo por ejemplo toda esa zona el punto central es que tú no vienes de lo que la gente tiene en la cabeza debajo de Mena el volcán porque se ha construido un estereotipo de lo que es también Bajos de Mena pero es que tú cuando lo mencionas lo invocas es como yo decir yo soy de Valparaíso pero en realidad vivo en Viña del Mar son imágenes que tú convocas para construir tu relato político y entonces por eso te pregunto creo que es importante decirlo ese sector no tenía centro de salud familiar no tenía conectividad estaba completamente aislado solo que no era visible porque no era una zona roja entonces el habitar la ciudad tiene que ver un componente del derecho a la ciudad no tiene que ver con los estereotipos estigmatizados que se generan de una ciudad y es el paradigma que a mí me corresponde también tratar de de construir porque es importante no solo de la mujer que hoy día vive en esa zona actualmente que se conoce y que además se ha generado un estereotipo sino que también reivindicar aquellas personas que viven históricamente familias que llevan más de 100 años viviendo en esa zona y que nunca estaban visibilizadas eso también es como nos pensamos deconstruyendo los paradigmas y los estereotipos y los imaginarios si hay algo importante que deja el 18 de octubre en adelante es que el sistema de creencias cambia el paradigma de quienes si pueden acceder a ser parte de la estructura del Estado de la institución del proceso constituyente ya no son solo la y los expertos también en la gente por eso también sale electa la tía Pikachu porque es importante cambiar el sistema de creencias Karina se nos va acabando el tiempo algo más Ale porque se nos va acabando el tiempo correcto la última pregunta nos dicen acá porque tenemos que correrla porque tenemos varios entrevistados más pero te quería contar a ver lo siguiente muy cortito porque gobernar la ciudad y la región más grande de Chile tiene un montón de desafíos entre ellos territorialidad desigualdad territorial tema con el narcotráfico delincuencia por supuesto también transporte y una serie de otros temas que tienen que ver además con otro problema que es pocos recursos y pocas atribuciones vas a tener como gobernadora si llegas a imponerte ¿por qué dirías tú que eres mejor carta y mejor opción que Claudio Rego si tú no tienes experiencia en ejercicio de cargos públicos? a ver quiero que no se trata de quién es mejor o peor sino que el proyecto político es que uno diferencia que nos diferencia o sea yo represento proyectos políticos de transformación de fuerzas transformadoras distintas en las que por ejemplo el protagonismo lo tiene la ciudadanía que además la disposición por ejemplo de los recursos públicos tiene que ver ir a buscar garantizar derechos yo no creo en la democracia solo como un sistema de representación yo creo en la democracia como un sistema de derechos ¿se puede pensar la falta de experiencia en cargos públicos? yo creo que no o sea definitiva si no me estuviera postulando creería que no me estoy postulando porque creo que tengo las competencias porque además me reconozco profundamente decidida y perseverante por cierto pero sobre todo porque no tenemos miedo a construir una ciudad sin miedo porque no tenemos miedo a tomar una decisión y no ser imparcial por ejemplo con lo que ocurrió en Alto Maipo o sea no puede ser que una autoridad no diga no diga nada respecto de lo que está significando hoy día Alto Maipo en la zona del cajón del Maipo y que además significa generar la abstracción de los recursos del río para una empresa privada que nos va a quitar los derechos de agua potable o sea tiene un impacto en la comunidad genera un impacto y hay una autoridad por más experiencia que tenga si se queda callado no sirve porque la ciudadanía necesita autoridades que se pongan del lado de la gente Karina queremos agradecer que hayas estado con nosotros esta noche y te vamos a regalar un libro ahí lo tienes se llama Querida Violeta de Nerea de Ugarte de Penguin Random House para ti muchas gracias por haber estado con nosotros Nerea es parte de nuestro equipo nuestro comité político feminista así que muy feliz con mayor razón nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a estar al regreso conversando con quien destronara a Katy Barriga la alcaldesa de Maipú estamos hablando de Tomás Vodanovic que además la superó por el doble de votación fue una de las principales sorpresas que tuvo esta elección de alcaldes también por parte del Frente Amplio y ya vamos a estar entonces hablando de eso y más en un ratito espérenos y bueno lo que les habíamos prometido Tomás Vodanovic tiene 30 años es militante de revolución democrática estudió en el colegio Cumbres estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile trabajó 8 años en la población La Pincolla donde además vivió él formó parte de un proyecto llamado Formando Chile cuando tenía apenas 22 años trabajaba con niños, niñas y adolescentes para darles una mejor educación todavía faltaban varios años ¿no es cierto? para todo lo que se vino después con la educación los movimientos y por supuesto el estallido social y sorprendió este fin de semana al destronar a Cati Barriga que parecía la carta más segura de la centro derecha en las elecciones municipales obtuvo 46,85% de las preferencias contra 22% de la candidata de la UDI está con nosotros Tomás Bodanovich gracias Tomás por estar esta noche alcalde electo de Maipú Tomás me cuesta acostumbrarme ya pues vamos con Tomás entonces por mientras hasta que asuman la alcaldía hasta el 28 de julio Tomás la misma pregunta que le hacía Karina Oliva respecto de ese tweet que ella había publicado vengo de no tengo apellido rimbombante no es cierto vengo de la escuela pública tú te reconoces una persona que viene de la elite tú mismo cuentas en esta vi un video particularmente que se hizo de esta experiencia que tuviste en la población de la Pincoya muy parecido a lo que hizo entre paréntesis Claudio Regos pero 35 años atrás él también se fue a vivir a una población también tú también tienes un origen católico entiendo en ese momento quiero preguntarte ¿te ha pesado el estigma de ser de origen cuico? yo creo que yo creo que es un poco injusto que alguien que ha nacido de privilegio diga que eso le ha pesado en su vida no, pero te lo pregunto al revés porque a veces a veces hay que romper ciertos prejuicios ciertas barreras que yo creo son propias de un país muy desigual muy segregado que se encuentra muy poco y por supuesto yo creo cuando uno cruza el río muchas veces hay cierta resistencia que yo siempre he dicho que son legítimas son naturales yo creo correcto que existan ¿qué resistencia recibiste tú particularmente? ¿te miraban con desconfianza al principio? ¿cómo fue? sí, por supuesto yo creo que estamos en un país lleno de simbolismos y uno representa una clase social que muchas veces le ha hecho daño al país que ha concentrado el poder que ha concentrado la toma de decisiones que se ha favorecido siempre a sí misma y uno pertenece a eso yo creo que uno tiene que hacerse cargo de eso y bueno demostrar con compromiso con trabajo con ideas que uno puede hacer las cosas distinto por supuesto que en la Pincoya yo llegué a los 18 años a la Pincoya a ser un pro-universitario popular la Pincoya es una población muy rica en historia en identidad de lucha de organización de base y yo creo que lo primero que pensaron al inicio este viene de paseo viene un fin de semana viene seis meses y bueno yo estaba todos los días tratando de demostrar de que no de que estuvimos 8 años viví 3 años en la población levantamos un proyecto fui profe luego titular en una escuela pública y traté de demostrar todos los días que mi origen no tenía por qué determinar cómo iba a ser yo qué práctica iba a tener sino que demostrarla en el campo del trabajo la idea y legitimándome de esa manera y en Maipú creo que ha sido lo mismo y llegaste a Maipú y yo quiero saber lo siguiente Tomás ¿pensaste que podías ganarle a Cati Barriga realmente? yo creo que uno siempre cuando se embarca en este tipo de proyectos lo hace con una pretensión de triunfo y de éxito si no, no lo haríamos evidentemente sabíamos que era una empresa difícil de lograr sobre todo cuando esto comenzó nosotros comenzamos antes del estallido social ya pensar en levantar un proyecto municipalista veníamos ya trabajando hace 5 años en la comuna y cuando uno veía Maipú veía un escenario muy difícil veía una Cati Barriga muy fortalecida ¿cierto? candidata a senadora o a presidenta eventualmente una oposición muy dividida con muchos liderazgos hicieron un proyecto común y la gente ya daba por sentado que Cati Barriga se iba a perpetuar en el poder 4 años más pero nosotros que trabajábamos en los territorios que conversábamos con los vecinos en sus barrios que conocíamos la experiencia de gestión municipal sabíamos que podía haber un ánimo de transformación lo importante eran dos cosas para construir un proyecto de unidad de la oposición de no tener la oposición dispersada en 12 candidaturas y luego también ser capaces de construir un alternativo un horizonte distinto no bastaba con criticar o renegar a Cati Barriga para que la gente lo eligiera en los mismos barrios la gente nos decía como ya sabemos lo mal que lo ha hecho la alcaldesa pero que vienen a proponer ustedes porque nos decían para pelar a la alcaldesa podemos pelarla 4 horas eso no va a mejorar en un centímetro Maipú vamos a la propuesta y esa propuesta fue la que venimos construyendo hace mucho tiempo y que finalmente creo conectó de muy buena manera con los anhelos y los deseos de los vecinos y vecinas de la comuna Alejandra cuando hablas en plural a quien te refieres a ti y a quien más a quienes venimos construyendo Maipú si quienes eran los que estaban de donde viene tu sustento político o te pregunto más atrás cuando te fuiste a la Pincoya ibas por un proyecto parroquial personal militancia son experiencias distintas la de la Pincoya fue un proyecto que levantamos con grupos de amigos con compañeros de colegio que partimos haciendo un voluntariado yo creo sin mucha reflexión política de fondo ni mucha proyección sino que se fue construyendo en el camino en la medida que nosotros hacemos un preuniversitario un cuarto medio y nos damos cuenta que hay chiquillos que no saben despejar una X pese a tener seis meses de preuniversitario dado el origen que nosotros veníamos tuvimos que tener una experiencia territorial para irnos dando cuenta el nivel de desigualdad el nivel de postergación estructural que había en ciertos territorios y que la intervención no bastaba con un voluntariado o con una intervención semanal sino que requería algo mucho más profundo la experiencia de Maipú fue una experiencia militante nosotros estamos construyendo el proyecto el Frente Amplio en Maipú de su origen y toda esa construcción territorial ha sido junto a compañeras a compañeros a dirigentes sociales también a personas del mundo independiente pero siempre ha sido una construcción mucho más política que social y en este sentido si hay algo que no se veía por lo menos en los medios tradicionales era ha sido precisamente esa construcción territorial las organizaciones se piensa de un lugar común que por ejemplo que la lista del pueblo no está organizada a mí me parece que ese es un desconocimiento de los hechos están organizados y están articuladas muchas organizaciones sociales detrás de cada candidatura de constituyente que salió electa y también me imagino detrás de las candidaturas alcaldicias como la tuya que sorprenden digamos a quienes no habían estado atentos al fenómeno pero no a las organizaciones en el territorio ¿cómo se construye ese vínculo político que al final revierte la desconfianza hacia los partidos políticos? Sí, mira yo creo que siempre hacer un trabajo territorial presentándote desde la política es un poco más complejo porque existen más desconfianzas más barreras pero nosotros lo hicimos honestamente desde un inicio el proyecto del Frente Amplio lo venimos construyendo hace más de cinco años y lo hemos hecho en permanente contacto con sindicatos con juntas de vecinos dando clases de formación cívica en la escuela levantando programas de seguridad ciudadana en los distintos barrios junto a los comités en pandemia también generando grandes cadenas de ayuda y tejido social en las ollas comunes de la comuna y de ahí se han ido tejiendo relaciones que no son solo políticas también son humanas son relaciones que se van generando una confianza bajo un propósito de común de construir creo yo una comuna distinta y un mejor vivir para los distintos habitantes del territorio y en Maipú pasa algo que es muy particular yo creo que sufrimos las consecuencias de una gestión municipal que sencillamente había abandonado los territorios es el principal diagnóstico en cualquier barrio de Maipú nosotros para el proceso de construcción programática que duró más de siete meses hicimos 184 reuniones territoriales fueron 184 reuniones con cabildos de aproximadamente 20 a 30 personas donde básicamente íbamos a escuchar y después por supuesto a proponer un proyecto de comuna pero ahí nos sirvió mucho para aprovechar la campaña como un espacio de aprendizaje por mucho que hayamos tenido un recorrido territorial previo las campañas muchas veces se pueden convertir o en espacios de promesas de ofertones de regalos o en espacios de aprendizaje de tratar de leer de mejor manera cuál era el clima social que estaba percibiendo los distintos barrios de Maipú y ahí nos dimos cuenta cuáles iban a ser las claves para generar una propuesta que conectara con los sentires de la mayoría que estaban muy alejadas por supuesto de los diagnósticos que tenían muchas veces los medios de comunicación o ciertas consultoras que aplican encuestas porque lo que nosotros percibíamos en el territorio estaba lejos de ser que el triunfo de Katy Barriga estaba garantizado Tomás definitivamente es un triunfo súper importante en Maipú y un poco te has contado cómo se llega a construir esta victoria tuya me gustaría preguntarte qué crees que está en juego ahora para ti pero también para el Frente Amplio porque sabemos y es más o menos fácil adelantarse que los municipios son hoy día los lugares donde están surgiendo los liderazgos ya no sólo locales sino presidenciales sabemos que las alcaldesas los alcaldes están cumpliendo roles que son que la ciudadanía percibe como más cercanos más necesarios eventualmente y más confiables que otros que están a nivel nacional yo creo que hoy día entre ser senadora y ser alcaldesa quizás yo preferiría ser alcaldesa quizás tú también es más entretenido pero más desafiante pero qué está en juego para el Frente Amplio capacidad de gestión ustedes han estado bajo fuego cruzados de los dos grandes coaliciones políticas yo creo que está en juego el futuro nuestro proyecto político yo siempre lo he dicho y me voy a cansar de repetirlo aquí no hay nada que celebrar no es época de triunfalismo todavía no hemos logrado nada sólo nos ganamos la oportunidad de representar a nuestros vecinos y de demostrar con acciones concretas que somos capaces de hacerlo distinto y mejor tú lo decías y hoy día el municipio es por lejos la institución del estado que más impacta en la vida de las personas en la experiencia de vida concreta de cualquier vecino de Maipú el municipio es el que más impacta en su vida la gestión de la educación pública la atención de salud primaria los planes de seguridad barrial las políticas de cultura de deporte de medio ambiente de organizaciones comunitarias todo depende de una buena o una mala gestión municipal yo siempre me acuerdo de la directora del colegio donde yo hacía clase la profesora Jacqueline de la escuela Carlos Prat decía un buen o un mal profe le cambia la vida a 40 estudiantes yo creo que un buen o un mal alcalde le puede cambiar la vida en el caso de Maipú a más de 500.000 vecinos ¿qué nos jugamos como frente amplio entonces? bueno la capacidad de demostrar yo creo que esta es la gran segunda oportunidad que se le ha dado al frente amplio después de la primera que fuese ingreso al congreso pero donde entramos en un espacio mucho más inhóspito creo yo políticamente y donde costaba más pasar de la impugnación a la propuesta y la capacidad concreta de evidenciar un futuro político distinto bueno yo creo que hoy día la gestión municipal que tengamos Macarena Ripamonti Carla Antman Emilia Ríos yo Luis Valenzuela Antiltil Felipe Muñoz Estación Central la Erika en San Miguel y todas y todos los que ganaron nos jugamos cuál va a ser el futuro político del frente de demostrar de qué estamos hechos un poco y de cómo somos capaces de alterar condiciones de vida hacia condiciones de vida más justa más igualitaria más democrática donde hoy día ya tenemos que pasar tanto de los discursos de esta épica media estética de la política a demostrar de forma súper concreta bueno cómo cambian los barrios con el frente amplio no es poco lo que está en juego y quizás deberían haber partido por las alcaldías en vez del parlamento yo siempre he dicho que fue un error estratégico el frente amplio no partir por los consejos y los municipios antes que por el parlamento son razonables ahora sobre el futuro político el futuro político pasa también por las alianzas las sociedades estratégicas y lo que ha visto la ciudadanía durante las últimas jornadas ha sido una cuestión bien poco bien difícil de procesar de comprender dónde estaban las lealtades quiénes son los que establecen los vetos si es que hubo vetos cuáles son las alianzas que quieren las que necesitan dónde estás tú y cómo miras tú esa conversación cómo viste todo el incidente yo creo que hay un principio básico en democracia que si uno no construye mayoría no transforma realidad y ese creo que tiene que ser el motor que nos tiene que mover siempre y así lo entendimos en Maipú al menos si nos quedamos atrincherados sólo los militantes de revolución democrática sólo los del frente amplio o sólo los de apruebo de dignidad no ganábamos la elección y si no ganábamos la elección yo podía guardar los volantes en mi casa y colgar las banderas y acordarme toda mi vida de lo bonito que había sido el proceso pero las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de la comunidad iban a seguir igual o peor entonces era indispensable tener ese principio rector por delante ahora construir procesos de unidad no es fácil porque somos distintos pensamos distintos tenemos historias de vida distintas tenemos identidades políticas distintas y el proceso para lograr confluir no es sencillo en Maipú nos tomó años de trabajo meses hace sólo cinco meses en Maipú había más de ocho candidaturas de oposición y logramos finalmente ir confluyendo cediendo de forma súper solidaria incorporamos al Partido Comunista no sólo al Frente Amplio también al Partido Socialista también militancia a base del PRO del PPD hasta de la democracia cristiana hasta dirigencias sociales de renovación nacional que cansadas del ninguneo que habían sufrido en los últimos cuatro años fueron capaces de perseguir objetivos comunes yo espero que el ejemplo de Maipú pueda ser un testimonio para lo que tiene que pasar en el resto de Chile que avanzar en alianzas de unidad un poco más amplia Tomás en ese mismo sentido si tú te demoraste cinco años en construir un proyecto político y en establecer relaciones de alianzas de unidad ¿por qué las dirigencias pensaron que podían construir una alianza en 26 horas? yo creo que los esfuerzos de unidad se vienen haciendo hace mucho tiempo pero evidentemente yo creo que las relaciones territoriales a veces pueden fluir de mejor manera que las relaciones cupulares de los partidos políticos porque yo creo que en el territorio está un sentido de la urgencia que es distinto al que se ven las cúpulas por ejemplo nosotros lo vivimos en el proceso municipal cuando finalmente se toma la decisión de no hacer primaria sample en el territorio los militantes de base en Maipú nos miramos y decíamos no repetir lo que decíamos pero decíamos aquí cometimos un error grave porque lo más justo lo más democrático para todos nosotros hubiese sido someternos a una primaria legal democrática para que la ciudadanía definiera cuál era la carta más competitiva y más representativa de la oposición para luego de disputar el municipio y eso no fue posible a mí me tocó ir a una primaria pero una primaria de bloque una primaria frente amplista y después tuvimos que entrar a conversar y a acordar en conjunto cómo íbamos a lograr tener candidaturas únicas y representativas pero yo espero que la lógica municipalista que se está dando en distintas comunas nos logra empujar o demostrar que es posible hacer esfuerzos de unidad yo en Maipú trabajo codo a codo con los compañeros socialistas con los compañeros comunistas con los compañeros del Frente Amplio con el mundo independiente que también por supuesto que arrastra la desconfianza hacia nosotros pero hemos sido capaces en la experiencia concreta de mostrar que podemos empujar objetivos comunes con un marco político común también y yo espero que lo que podamos levantar en Maipú sirva un poco de señal o de referente para lo que pueda pasar en Chile siempre se ha dicho que Maipú es un pequeño Chile bueno nosotros hoy día tenemos una responsabilidad grande de demostrar que estos esfuerzos de unidad pueden generar impacto positivo en la vida de las personas que yo me imagino que era objetivo de todos quienes estamos en política ¿tú hubieras firmado perdón ¿tú hubieras permitido que el PPD participara en la primaria? sí yo hubiera empujado en la primaria amplia faltó generosidad dirías tú faltó no sé si moralizar no no pero es que la generosidad tiene que ver con el sentido entender el sentido de lo que lo que estábamos hablando también con Karina o sea acá no son solo las ideas sino como esas ideas logran efectivamente plasmarse en una alternativa real de gobierno o sea tú tienes que darle gobernabilidad a un país que tiene distintas sensibilidades y en eso el arco digamos va más allá de acuerdo a lo que tú mismo señalas que el Frente Amplio y el PC por sí mismos por lo tanto ¿ves opción realmente de una alianza de centro-izquierda que incluso puede llegar a la democracia cristiana? la democracia cristiana yo creo que es otra discusión que podemos dejar para después pero yo sí creo que después de la primera vuelta podemos confluir en proyectos unitarios de oposición o sea yo cuando trabajo cuando converso cuando reflexiono con compañeros de militancia socialista creo que perseguimos objetivos país que son acordables dentro de un mismo marco político yo no los veo tan distantes por supuesto que tenemos diferencias como existen también algunas dentro de nuestra misma coalición y por eso digo no moralizar las diferencias yo creo que hay distintas estrategias y tácticas en política que se tienen que resolver en colectivo y bueno luego uno empuja la decisión mayoritaria pero los vetos no sirven estamos de acuerdo los vetos no sirven de acuerdo a ti no yo soy partidario de que hoy día nos jugamos un momento histórico importante donde yo no solo opero bajo la lógica como estratégica de la suma aritmética para lograr el 50 más 1 sino como decís tú como logramos generar alianzas amplias que nos permitan dar gobernabilidad a los territorios que nos permitan tener mayorías amplias no solo políticos también sociales para empujar cambios que son muy sentidos por la gente y yo creo que ahí si hay acuerdos al menos cuando yo pongo los pilares fundamentales del Maipú que quiero construir hacia el futuro y también del Chile hay coincidencia con compañeros del Partido Socialista y yo hubiese considerado lo más lógico que Pablo Narváez por ejemplo hubiese podido participar de esa primaria y me parecía que era un buen ejercicio democrático yo en mi caso como militante del Frente Amplio iba a empujar la candidatura de Gabriel Boric pero creo que por supuesto con también la sensibilidad del mundo de Daniel Jado y de Pablo Narváez se pudiera construir un proyecto mucho más amplio y con muchas más chances de ganar para luego empezar a tejer un nuevo Chile desde ya dos primarias sin mujeres lo que a esta altura parece un contrasentido dos primarias la de la centro derecha y por supuesto la del Frente Amplio y del Partido Comunista Tomás se nos acabó el tiempo tenemos un libro para ti también agradecemos a Rondon House José Eldestein anti materia magia y poesía te queremos agradecer tu tiempo el haber venido hasta nuestros estudios y bueno muchas gracias a ustedes por el espacio el 28 de junio ahí estamos trabajando a toda máquina pensaba tomarme unos días pero va a ser imposible así que va a ser difícil gracias Tomás bien nosotros nos vamos a ir un corte al regreso vamos a estar contándoles acerca bueno una entrevista a Daniel Morales él es un hombre que estuvo preso un año en prisión preventiva acusado de haber quemado o ha sido parte de aquellos que quemaron la estación Pedreros del Metro finalmente fue absuelto pero su sobrino por una decisión del tribunal del séptimo tribunal de juicio oral lo condenó por quemar justamente la estación él va a dar su testimonio en un ratito espérenos tal como les decíamos Daniel Morales estuvo un año en prisión preventiva fue acusado de haber sido parte de aquellos que quemaron la estación Pedrero del Metro el 18 de octubre del año 2019 y fue absuelto por este delito por esta acusación esta imputación Daniel Morales es el tío de un joven cuyas iniciales no podemos nombrarla porque cuando ocurrieron los hechos él era menor de edad BESM que tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos y él ha sido condenado es el primer condenado por quemar la estación del Metro Pedreros vamos a ir ahora a una entrevista realizada por el sitio y el medio digital La Otra Diaria en cooperación con Pauta Libre para conocer cuál es el testimonio de Daniel Morales esta es su historia buenas noches en una entrevista en alianza entre La Otra Diaria y Pauta Libre nos encontramos en la casa de Daniel Morales absuelto en el caso del incendio de Estación Pedrero ocurrido el 18 de octubre del 2019 donde Benjamín su sobrino fue condenado Daniel buenas noches buenas noches cuéntanos qué recuerdas de ese día qué pasó esa noche en la estación mira esa noche igual tengo como flechazos nomás de esa noche desde el principio hasta la vuelta de mi hogar son como flechazos que igual pasaron muchas cosas que no codificó mi mente bien pero eso sí nosotros llegamos yo desde un momento yo acepté que estuvimos ahí en la protesta que fue por el arse de los 30 pesos y se venía dando ya hace tiempo yo me acuerdo que entré con mi sobrino al metro que no entré yo más de en mi caso yo no entré más de un minuto que entré y salí del metro y después siempre estuve abajo en las fogatas como le llaman estuve abajo siempre protestando ahí en un momento así rompiendo ni destrozando cosas sino haciendo griterías lo que corresponde a una sensación de inconformidad con el país solamente eso y después lo vinieron y después a lo lejos ya se veía la estación ya como se vio después las noticias a Benjamín lo detienen el 7 de noviembre cuando a él lo detienen tú presentías que te iban a detener o tuviste alguna sospecha cuando lo detienen yo igual ya después ya mi mente ya se puso en alerta mi cuerpo estaba siempre en alerta porque siempre ya después andaban muchas personas extrañas a la población ya que la población acá es chica no hay una persona que no conozcamos artirobameando un gallo extraño y todo y llegaban a la casa de mi mamá a mirar igual nosotros no le tomamos importancia y después vienen a buscar al Benjamín y de ahí yo me puse en alerta y ya después ya siguió la investigación seguía un punto ahí una persona cuidando protegiendo siguiendo a mi mamá a mi hermana siguiendo a mi compa siguiendo y buscando como desenredar más la buscar al otro culpable que yo creo que en eso están y ahí igual fue complicado porque igual como familia viví un proceso bien difícil en ese tiempo hasta hace pocos días que yo quedé suelto y aún igual seguimos viviendo por mi sobrino el 13 de diciembre del 2019 a ti te detienen y luego el tribunal decreta prisión preventiva donde la cumpliste en Santiago 1 ¿cómo fueron esas primeras semanas en la cárcel? ¿te hiciste algún amigo de otro preso de la revuelta? yo me acuerdo a mí me tuvieron detenido en mi trabajo justo a la salida de mi trabajo pero fue como bien porque yo encuentro que fueron al trabajo hablaron con la persona indicada y él me llama para allá como dándome otra oportunidad de trabajo pero como subir de categoría en mi trabajo y cuando llego allá me habla bonito y todo yo salgo bien conforme contento y todo y cuando salgo de ahí encuentro a policía de investigación y me dice Daniel Morales y yo miro con la cara hacia arriba y me dice estás detenido por incendio y destrozo en la quema del metro pedrero y me dice por la buena y por la mala y ahí me llega la risa porque miro para todos lados y que le iba a decir por la mala si está era como no sé así como un extremista fuerte porque imagínate de que lleguen muchos carros de PDI a buscarte estén custodiados casi toda la cuadra no sé yo igual me vi como una persona no sé como ellos me mostraron en la televisión un terrorista un líder igual que hay como como se dice acá fichado fichado para toda tu vida cuando finalmente el tribunal decide absorberlo a ti y a tu sobrino en este primer juicio ¿qué sentiste en ese momento? mira en ese tiempo en la primera solución del caso nosotros yo sentí alegría dije a ver cómo te lo puedo explicar la justicia aquí en Chile sirve sirve me di cuenta que era no fue manipulada pero igual ahora con el lo que pasó ya me di cuenta que el el fuerte de nosotros fue que afuera le hicieron harto mitos tuvimos siempre harto divulgación de nuestro de nuestro caso y eso lo ayudó harto porque igual se dio que había mucha prensa extranjera en el juicio todo eso así que no fue como tan y ahí creí en la justicia chilena en el primer caso me vine asuelto me vine contento fue una sensación hermosa gratificadora se llenó el corazón a mil artiros llegar a tu hogar después de un año sin ver a los niños porque mi compa yo le decía que no me decía te los llevo a visita le dije que no que no quería que fueran a verlo allá hasta el momento de que si era condenado ya iba a tener que sí o sí conocerlo verlo ya volver crecerlo por dentro de la reja como le dicen pero cuando llego al hogar fue algo tan lindo emocionante no no tengo palabras para explicar lo que sentí esos días ese día también salir de y subirme a la micro me pasó algo una historia muy buena que me subo a la micro y sin tarjeta VIP me subo a la micro converso con unos jóvenes que iban escuchando música y les cuento el problema que venía recién asuelto y le digo si hay que necesito llamar para la casa porque para ver si me vienen a buscar y esto y los cabros dijeron no pero es que vuelve a robar el celular yo le dije no y ahí le cuento por qué había estado y me dice no tú soy el de la tele si hay andado en todos los canales y todo ahora sí le dije yo yo soy y yo abro la billetera y me da dos mil pesos yo le digo no no te preocupes si está micro viaja en la casa me dice no no te preocupes toma me da dos mil pesos ya me lo he hecho al bolsillo me bajo en el 25 de Gran Avenida y sin mentirte lo primero que hago veo un heladero y le compro mil pesos en el agua así de piña y me siento ahí y me vengo caminando por el parque la bandera comiendo el agua así lo primero que hice así como que en enero de este año Fiscalía y el Ministerio del Interior pidieron un segundo juicio ¿estaba dentro de tu expectativa esta solicitud? de un principio estaba en mi expectativa de un principio estaba y con mi compa lo conversamos y sabíamos que íbamos a ir a un segundo juicio sabíamos que ir porque mira resulta que nosotros desde un principio cuando pedían que revocaran la prisión preventiva y me dieran otro otro arresto domiciliar firmando con los jueces lo iba bien pero cuando pasábamos a la corte lo iba mal ahí lo revocaban siempre lo mismo siempre lo mismo con los jueces siempre lo iba bien si hasta una jueza dijo que por qué yo estaba ahí por qué yo estaba así y ellos apelaban a la corte de apelación y ahí siempre perdimos siempre perdimos 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 y yo le dije al Benja no Benja si eso lo van a a reclamar en la corte de apelación y vamos a ir a otro juicio no así no yo le dije si los de arriba son los que los quieren a nosotros lo que si después de todo esto igual no me arrepiento de lo que viví no me arrepiento no me siento y lo volvería volvería a estar ahí en la estación del metro pedrero y protestando no me siento no me siento como que ah que nada que ver como te diría no no me siento orgulloso de haber participado en algo así que despertó a la población completa a la ciudadanía completa me da impotencia cuando pienso en lo que perdí ahí en la que en que PDI no supo hacer su pega y me tuvo un año enzorrado esa es la raya que me da y ahí como que me da como una ida así como una raya contra ella y eso lo vivo desde el primer momento que estuve eso lo he estado viviendo así y afuera siempre una raya porque me hicieron bien su trabajo hicieron destruyeron una familia igual ese año mi hijo sufrió llegar a la casa y ya no es la misma ya mi hijo maduró de golpe ¿sientes que te arruinaron la vida? sí me arruinaron la vida porque perdí trabajo tenía pensado estudiar mi compi igual quería estudiar deudas que quedaron atrasadas deudas que tengo ahora y todo por una mala investigación una mala investigación de PDI una mala investigación aparte ellos siempre hablan hablan como pausteados como que todos lo tenían escrito estudiado todos sabían todo y siempre culpándome 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 que yo era líder decían que yo todo lo organizaba a través de celular y me mostraba una cámara que en un canal vecino me mostraron un documental mío que me hicieron ya me destruyeron ahí ya me destruyeron me destruyeron la vida ya después ya donde iba ya no era el pelado ay viene el pelado mira ese buen es que quemó el metro otros cómo se te ocurre quemar el metro es que lo así en esas palabras me trataba y para mí era forma porque llegaba a la casa y me encerraba en mi mundo acá en mi hogar porque yo al momento yo no fui yo sé que yo no fui yo no lo quemé nada solamente estuve protestando el 12 de mayo condenaron a Benjamín ¿cómo ves a tu sobrino de qué modo el cename le cambió la vida? mira el cename se la cambió de golpe 24 horas ya una vez entrando al centro de detención y ahí le cambió la vida total ya después uno lo el estát le quitó la vida a la infancia a un niño a un niño que estaba estudiando estaba recién creciendo estaba recién pensando en que iba a estudiar a hacer su vida laboral a hacer su educación futura y el Estado se lo trincó la mala investigación la justicia en Chile le trincó la vida porque ya no volver a ser el mismo ya no volver a ser la persona que uno lo abrazaba le podía decir algo y acataba no ahora ya él piensa por él es más agresivo ya no quiere hacer nada donde ya ya es mayor de edad él hace lo que es quiero por ser mayor de edad ya no tiene las perspectivas que tenía antes pues dice no, si voy a salir condenado y me dieron ya era mi vida así es como el Estado lo lo mantiene a nosotros oprimidos lo hace para mantenerlo ahí oprimido que tú no puedas salir a protestarte por algo que no te gusta la ley anticapucha barricada ahora por todo te van a llevar de miedo para que no podamos salir a protestar a manifestarlo a alegar lo que nosotros sentimos los problemas que lo acuñan día a día los problemas que tenemos como sociedad como tema país sino que ellos quieren que todo sea la pinta de ellos no importa que nosotros estemos hacinados en un hogar estemos encarcelados trabajemos de sol a sol no tengamos vida a ellos no les interesa no les interesa el bolsillo a ellos hacer la ley al gusto de ellos el fiscal estaba buscando un culpable ¿y quién pagó? el culpable fue el venja él va a pagar el plato roto porque él no pudo conmigo así que va a darlo con el venja pero sin sin pruebas contundentes sin pruebas pucha que digas no, tú fuiste las pruebas que mostraban el salto en la hora no, así es como complicado lo que sí mi sobrina ya no tiene el mismo hasta en su ojito se le ven distinto ya no es como antes todo distinto cambiado ya me da pena y me da rabia me da pena tengo pena rabia por eso por el venja me da pena rabia con este sistema que vivimos con esto que estamos viviendo día a día ¿crees que lo responsabilizaron de un incendio solo para hallar un culpable? sí sí a él lo culparon de un incendio del que él no cometió que esa es la forma de este estado de mantenerlo oprimido a nosotros es la única forma es la única forma de manejar el sistema de decir ya si tú estás ahí en ese momento te vamos a culpar y si o si tú vas a ser culpable y el venja estuvo en el momento como en el momento no indicado en el hay y ahí lo culparon lo agarraron a él y lo siguieron y lo culparon y lo acusaron de organizar de que imagínate un niño 16 años que va a organizar va a estar organizando a cabros de 30 años 35 años que según ellos eran mayores que él los jóvenes los que estaban ahí y tú veías en la grabación los niños que los cabros que entran todos viejotes por el físico se notan porque no son niños de así porque uno hasta cuando un niño es flaquito delgado no cabros ya y tú crees que un niño de 6 años iba a conquistar algo así iba a organizar una quema de un metro una organización tan equivocada y eso es lo que ellos buscan pues qué onda de que te pillamos a ti te llevamos a la fiscalía y te culpamos tú pagas los platos rotos y eso lo muestran en toda la televisión ¿para qué? para que las personas nos salgan a protestar se mantengan encerrados más que nada eso es lo que ellos están haciendo con todos los detenidos en Chile acusarlos de cosas que no son para que el pueblo tenga miedo de protestarse sigamos estando en mute porque no yo que soy inocente de quemar el metro que estuve ahí lo acepto que estuve ahí pero no ni un momento prendí ni quemé nada estuve ahí sí protestando por helarse a los 30 pesos y fueron muchas personas las que estuvieron ahí pero el más cerca estaba yo me agarraron y me quisieron culpar estuve un año de mi vida perdido que ese año no se recupera jamás pues ya ese año perdí de mi vida perdí muchas cosas perdí cosas muy bonitas importantes y es la única forma de que de que esto fue un un montaje y a las personas que me creen tienen que darse cuenta y aprender que esto lo hicieron para qué para tenerlo reprimido a nosotros y lo hicieron creer que yo era culpable y yo creo que muchas personas ahora se dieron cuenta que yo soy inocente que en realidad soy inocente sino que el gobierno quería culparme de algo que yo no hice ¿eres víctima de un montaje policial? fue muy bueno el montaje que me hicieron muy bueno porque va a estar un año privado de libertad y el daño que me hicieron a mí no ya no no hay vuelta atrás porque ya no tengo ya fue un año perdido un año que dejé ver a mis hijos crecer y el montaje les salió bueno y hasta el día de hoy no se va a encontrar culpable de los que incendiaron el metro si no hay culpable en eso no hay las grabaciones se cortan justo en el momento donde lo incendio no está la persona que entregó las cámaras no se encuentra la persona que entregó los videos no está el joven que que manipulaba las cámaras tampoco está la cadena de custodia se perdió no sabe qué qué PDI se la pasó al otro PDI no tienen una cadena de custodia ahí si no es porque tuve varios apoyos todo esto yo creo que hubiésemos sido condenados en el silencio hubiésemos sido condenados en el silencio porque eso buscaba si era como fácil era la el juicio la área iba a ser como rápido era como mostrar mis pruebas ya está el día y condenado pero vieron que no estábamos solos vieron que éramos casi todos los chilenos que estaban apoyándolo se dieron cuenta que eran todos los chilenos los que estaban apoyándolo a nosotros y ahí vieron que no estaba no era como ellos como ellos lo mostraban y ahí salimos triunfantes los dos a suelto y en el segundo juicio y ahí se tenía que era un culpable ya dejemos libre al adulto y culpamos al menor pero la justicia quiere un quiere una cabeza y es la del venja la del menor pero hasta el día de hoy esto es un montaje yo no lo saco de mi cabeza que esto es un montaje yo creo que en protestar no hay en protestar no hay un delito es lo que está mal en el país y eso es lo que hicimos todos los chilenos desde el 18 de octubre una semana antes salimos todos a protestar y desde el 18 de octubre explotó el país pero ellos no se dieron cuenta ahora que está el previsito están pensando ay es que tenemos que estar más con el pueblo ay es que tenemos que ver las necesidades del país ya no ahora que están acogotados no ya no ya no ya no hay vuelta atrás yo creo que para hacer algo bien y que él pueda salir bien y pueda no sé ya que ya dejó la cagada dejar algo bien dale la libertad libertad inmediata a todos los presos la revuelta les decíamos que el jueves el 20 de mayo justamente post grabación de esta entrevista el séptimo tribunal de juicio oral entregó la sentencia del único condenado por quemar la estación del metro Pedreros estamos hablando de Benjamín ya lo podemos nombrar porque ahora es mayor de edad único sobrino justamente de Daniel Morales único condenado por quemar la estación que deberá pasar además dos años de internación en un régimen cerrado del Sename y tres años y un día en un régimen semicerrado también dentro de este organismo es el primer acusado o condenado también en casos de quema de estaciones de metro ya se nos acabó el tiempo quiero agradecer a Paula también Alejandra Alejandra ya te vamos a tener de vuelta en nuestro país les agradecemos por el tiempo por la paciencia y por habernos escuchado y visto esta noche y yo los invito a ver el programa del Gringo Show voy a estar repitiéndome el plato porque partí ayer ayer se estrenó el nuevo horario los sábados a las siete y media de la tarde bueno ahora va la repetición muchas gracias y que tengan un buen inicio de semana muchas gracias buenas noches